Un Saiyajin no puede ponerse estos atuendos Yo soy sexy, sexy, sexy Esto es horrendo Hola chicos, bienvenidos sean todos a un nuevo video Y bueno, en esta ocasión vamos a realizar un combate entre Saiyajins Pero para hacer algo distinto este combate vamos a utilizar los trajes ocultos de cada personaje Y pues eso, así que antes de comenzar con cada selección, como ya saben Revisamos los ajustes de batalla Tiempo de duelo, infinito, dificultad muy fuerte y las transformaciones activadas para cada equipo Batalla PD Y comenzamos con la selección de personajes Ahora si viene lo chido Como primer personaje tenemos a Vegeta con su traje 2 Como segundo personaje tenemos a Gohan del futuro con su traje 3 Tercer personaje Trunks espada traje 2 Cuarto personaje Bardak traje 3 En esta ocasión más que un traje sería una transformación nueva Y por último tenemos a Goku Aunque acá aparezca en su forma de Super Saiyajin fase 4 Va a aparecer en su forma normal Hasta la imagen va a cambiar Ya lo verán en el combate Y pues ya tenemos a nuestros 5 Saiyajin Le damos en fin Y continuamos con nuestros oponentes Como primer oponente tenemos a Goku Medio traje 4 Que es el Goku que hemos visto en la última película De Dragon Ball Super Como segundo personaje tenemos a Gohan con el traje 2 En su forma base Tercer personaje Tenemos a Goten Finn traje 2 Cuarto personaje Tenemos a Broly Con su traje 2 Que en realidad creo que es el mismo traje Solo que de un color más claro Y está obviamente rasgado Y por último tenemos a Este Vegeta Que lo escogeremos con el traje 4 O lo voy a escoger con el traje 3 Lo voy a escoger con el traje 3 Ya que es un traje que en realidad nunca usó Este traje si lo he usado No lo usó para pelear Pero para entrenar si Pero este traje si nunca lo he usado Así que lo vamos a escoger con este traje Y pues ya tenemos a nuestros 5 personajes seleccionados Nuestros 5 rivales seleccionados Le damos en fin Y pues esta vez si No se en que mapa voy a Voy a realizar la batalla Podría ser en este ¿no? Que parece la luna llena Podría ser También podría ser en la ciudad ¿no? O en el área rocosa No se a mi me gustan los mapas Este Rocosos Y los de hielo Así que pues Creo que vamos a elegir este mapa Bueno vamos a elegir este de acá El desierto de la noche Y pues Esperamos a que Gohan saque Las espadas Z Algo anda mal No mentira Esperamos a que Goku termine de comer Sus alimentos Y comenzamos La batalla Ahora si chicos Vamos por el primer combate ¿Qué harás? Kakaroto No te perdonaré Aunque trates de disculparte Esa voz si dio un poco de miedo Así que Hay que eliminarlo Lo más rápido posible Este Goku Para que no nos siga hablando De esa forma Vamos con todo Si recuerdan Este es el El traje que le dio Bulma A Vegeta Cuando se bañó en su casa Si no me equivoco Uy cuidado Rayos 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 Uy cuidado Regresamos por venganza Ultra instinto Nuevamente Dale Muy bien Está súper resistente Este Goku Así que Cuidado Muy bien Muy bien Dale Me la ha hecho complicada Este Goku Uy me está ganando No me había dado cuenta Yo pensaba que yo estaba ganando Dale Vegeta Dale Bombitas Bombitas Muy bien Creo que ya es hora De mostrarle Nuestra transformación De Super Saiyajin Vamos quizás Vegeta hubiera logrado La transformación De Super Saiyajin Si es que Trunks no viajaba Del futuro Y Goku No hubiera Aprendido La teletransportación Ya que justo En ese momento Justo cuando estaba Con este traje Rosa Llegaba Freezer Del espacio A la tierra Por primera vez Y pues Él y Gohan Eran los únicos Que se podían Enfrentar A Freezer Así que A Freezer Mecánico Uy ya se transformó ¿No? Bueno nosotros También nos transformaremos Otra transformación Más Muy bien Muy bien Ya tenemos Un poder Suficiente Para acabar Con este Con este personaje Dale con todo No quería lanzarle Mi máximo Bueno Mi ataque secundario Perdón Pero no me dejó Voy a utilizarlo Con este Gohan Adiós Gohan Ahora sí Me retiro Después de haberte Realizado Mi ataque Rayos Rayos Está bajando El volumen Bueno Gohan Adiós Traigo a Gohan Con un traje Super épico Cuidado Cuidado ¿Qué tal este traje? Está Está muy bueno ¿No? Esta ISO Es la ISO De Rayos Rayos Ya me olvidé Cómo se llamaba La rubia Bueno algo De la rubia era Chicos Creo que era La rubia boy No recuerdo Ya he utilizado Anteriormente Esta ISO La utilicé Este Para Para realizar Un combate Entre La familia De Goku Versus La familia De De Vegeta Si no me equivoco O fue para Las transformaciones De Goku Versus Las transformaciones De Vegeta No recuerdo Muy bien Vamos con todo Con todo Transformación Super Saiyajin Tremendo este traje Lo máximo Vamos con todo Muy bien Es hora de aniquilar A Gohan De Dragon Ball ¿Qué Dragon Ball Era? No recuerdo Multiverse Creo que era ¿No? Hay que traer A Trunks Traje 2 Muy bien Cargaré De exterminarte Uy No 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 Rayos Ataque Sorpresa Eso No me lo esperaba Oye El ataque Dura más De lo que pensaba ¿A qué hora Acaba? No Uy Me ha dejado Bastante herido Muy bien Muy bien Con todo Con todo Hubiera habido Un choque de poderes Pero no tenían La energía suficiente Ya lo tengo Ya lo tengo Uy Justo en el blanco Tremendo Creo que ya es hora Del Del Super Saiyajin Ya es hora Del Super Saiyajin Oye Que épico Yo normalmente Como no utilizo Otras ISOs No conozco Varios Trajes De los personajes Pero quizás Ustedes ya los han visto Anteriormente Como el traje De Vegeta O el traje De De Goku Que apareció Con el traje Que estaba En la película De Broly Muy bien Lo máximo Lo máximo Es ahora nunca Dale con todo Muy bien Muy bien Oye Que épico Que es eso Oye Que Oye Que buen ataque Yo no lo conocía La verdad chicos No se si ustedes Lo conocían Si lo conocían Pueden mencionar En los comentarios En que hizo Han visto ese Ese ataque Ya que yo De verdad Nunca lo había visto Ese Ese super ataque Y vamos a ver Su máximo poder A ver ¿Dónde estás Vegeta? Lo siento Voy a probarlo contigo Este máximo poder También vemos A Vegeta Con el traje De los Yadda No 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 Quiero utilizar Este máximo ataque Rayos ¿Por qué no me dejas Hacerlo Vegeta? Quiero utilizar Esta técnica Quiero ver Si es la misma Que nosotros vemos Que le hace a Freezer O es una distinta No No quiere dejarme No quiere dejarme Rayos 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 Bueno Ya quizás Será en otro video Vamos A ver Si puedo Si puedo Utilizar Este máximo poder Si no me dejas En esta ocasión Ya tengo que cambiar Porque si no No voy a utilizar Todos mis personajes Dale Por favor Dale Por favor Dale Por favor Bien A ver Ah no Es el mismo ataque Rayos Pensé que era uno nuevo Pero igual El anterior Me sorprendió Bastante Yo no lo había visto De verdad No lo había visto Antes Así que Resígnate Vamos Es hora De que venga El gran Goku Mirenlo Tremendo No No Como sabrán A mi No me sale El contra Z Muy seguido Solo una vez Y luego Si es que lo esquivan Estoy perdido Bueno Una vez creo que si me salió Dos veces seguidas Y pude Pude derrotarlo Pero creo que fue suerte Porque normalmente Me sale uno Los esquives También creo Bueno Los esquives si me han salido varios Pero El contra Z Si no No se si a ustedes Se les hace más fácil Pero a mi si De verdad Me cuesta un poco Más Vamos a realizar Algunos de nuestros Ataques Muy bien Dale con todo Con todo Oye tremendo La cara De Goku Uy lo eliminamos Perfecto Viene Broly Tremendo ataque No 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 Ah rayos Tenemos a Bardak Con la transformación Del ultra instinto Ahora se los muestro Pero quiero Utilizar el máximo poder También de este personaje Acabaré contigo En tan solo unos segundos No No me deja Incrementar mi ki Al máximo Dale Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Es ahora o nunca Lo voy a distraer Con estas bombitas Teletransportación Y ya lo tengo Sacar No Es en serio Lo esquivó No Yo quería Mi máximo ataque Realizarlo Por favor Déjame por favor Lo tendré Lo tendré O solo es en línea recta No Es en línea recta ¿Qué te pasa Broly? ¿Te has vuelto loco? Lo vi dando vueltas Por todos sitios Uy no Dale Ya lo tengo A ver Por favor Dime que sí Dime que sí Goku Muy bien Lo máximo Golpe de dragón Que épico Que épico No puedo decir Otras palabras Parece que volvemos A estar en graves Problemas Esta técnica Me encanta De este Vegeta Elimínalo Elimínalo Lo siento chicos Es que me emociono Con los nuevos Con los nuevos Ataques Y las nuevas técnicas Rayo resiste Resiste No ha salido Bardak ¿No? Bueno Uy no ¿Dónde estás Bardak? Por favor Bien Acá está Justo a tiempo Para traerlo Ven Bardak Bardak ultra instinto Que Que de esa transformación No tiene nada O sí A ver Vamos a ver Lo máximo A ver Si le Si le enfocamos Hasta acá Ya lo tienes Ya lo tienes Bardak Es ahorro nunca Genial Genial Lo eliminó Tremendo Y pues Ya me estaba acostumbrando Al Bukei Tenkaichi 4 Que baje Que baje poco En sus ataques Así que lo transformamos Vamos Con todo El ultra instinto dominado A ver si lo obtiene Genial 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 También se transforma Oye Está bien Qué Buenos movimientos De la transformación Choque de poderes Lo máximo Malditos Que épico Épico final Épico De verdad Tremendo Me ha gustado Bastante esta ISO De verdad Me ha gustado Bastante Y pues No sé chicos Ustedes Qué les parecieron Esos trajes Esos trajes ocultos Que son Algunos De los muchos Que hay en esta ISO La estuve revisando Y pues Quizás Realicé otro tipo De combates Con esta No sé ustedes Qué dicen en los comentarios Si les gustó O no les gustó No sé En lo personal A mí sí me gustó Esta ISO La verdad es que Yo la primera vez Que la jugué No la había revisado Solo Pensé que eran Los mismos Personajes de siempre Solo que con nuevas Imágenes Y algunas Técnicas Distintas Pero De verdad Me llevé una gran sorpresa Al estarla revisando Y pues Tenía varios personajes Ocultos Y Trajes muy Muy graciosos Y algunos muy épicos Así que Bueno chicos Ahora sí Eso sería Todo por el video De hoy Como ya saben En los comentarios Me pueden decir Si les gustó la ISO Esta ISO Si no me equivoco De la rubia boy Igual en la descripción Del video Le estaré dejando Ojalá que no me olvide Si me olvido Me avisan Y pues Si es que Quieren ver Otro tipo de combates Pueden Ver Estos combates De batalla En equipos Del lado izquierdo Los choques de poder Del lado derecho Y por arriba El último video Ahora sí chicos Eso sería Todo Por este video Chau chau